Titanes Unidos enfrentarán a científico Skibiddy y al gran jefe Toilet en una de las más grandes y épicas peleas de toda la historia del internet, uno de los combates más importantes y esperados de Skibiddy Toilet se aproxima, y ante la magnitud de estos hechos, he invitado a los youtubers de nuestra comunidad a debatir sobre sucesos que podrían ocurrir en próximos capítulos. Sin más que decir, siéntate cómodo y disfruta de esta mega colaboración hasta el final, ya que habrá sorpresas a lo largo de todo el video, deja tu like y suscripción y haremos otro mega debate entre todos los youtubers cuando acabe la serie de Skibiddy Toilet. Hola, no hate, así es pixelito, no deja de sorprendernos con cada episodio que saca, y como creador de contenido, él sabe dar a la audiencia el contenido que éste pide, así como yo, por eso también les invito a mi canal de Whatsapp y mi Discord, los links y mi número aparecerán en la pantalla o en la descripción. Uno de los combates más épicos se aproxima, solo imagina la magnitud de la batalla de los tres titanes unidos contra el científico Skibiddy Toilet y el jefe Toilet, los cuales seguramente no pelearán solos, por lo que debemos estar muy atentos, pues los titanes no lo tendrán nada fácil, a pesar de sus mejoras e increíble poder. Sobre uno de los posibles finales nos hablará CurioFact a continuación. Hola que tal gente, aquí CurioFact reportándose, aunque el propio TheFact aclaró que la serie está lejos de terminar, es altamente probable que ésta acabe en un gran combate como el que debatimos aquí. No sabemos aún cuántos capítulos de relleno puedan ocurrir antes de eso, o incluso, si un enfrentamiento entre los titanes, y la dupla del científico con el jefe Toilet marcará el final de la serie, o solo será el avance de una pelea mayor que pueda ocurrir en un futuro. Eso sí, estamos seguros de que pase lo que pase, TheFact se esforzará por traernos la más épica de las batallas. Sin más que decir, los dejo con mi panita Alzo, cambio y fuera. Hola a todos, aquí Alzo reportándose, un enfrentamiento de los titanes contra el científico y el jefe Toilet puede que no tengan un final feliz, o al menos que éste sea agridulce. Hace ya un tiempo parte de la comunidad debate que uno de los tres titanes resultará destruido, o por lo menos se sacrificará en la batalla para dar una victoria contundente a los aliados. Muchos creen que el titán parlante se sacrificará como redención por todo el daño que ocasionó estando infectado. También es probable que ninguno de los titanes muera y esto es algo que Fanbas explicará a continuación. Buenos días señores, por aquí Fanbas, gracias a Pixelito por invitarme, como saben Skibit y Toilet, es una de las series más populares del internet, y provocó un exponencial crecimiento en el canal de su creador, Dafu Boom. Pasando de tener unos millones de suscriptores, a tener decenas de millones en tan solo 8 meses, el creador es muy consciente del éxito de su serie, ya que hasta tiene una tienda oficial relacionada con esta, lo cual se traduce en dinero y ganancias para su marca personal. Esto, como la industria del cine, se traduce en que Skibit y Toilet, aun cuando termine, dejará la puerta abierta a una posible secuela, y debido al enorme éxito y popularidad que han tenido sus personajes como los tres titanes, han llegado a tal punto de convertirse en los protagonistas de la serie, debido a eso, probablemente ninguno de estos muera, porque eso no le gustaría nada a la comunidad, y los dejaría muy tristes, y esta quiere, que aparezcan en nuevas secuelas o series, combatiendo poderosos enemigos, lo cual nuestro compañero Tilos Play, explicará a continuación, un saludo y me despido. Antes que nada quisiera mandar un saludo muy especial a toda la comunidad de Skibit y Toilet, y es que permíteme contarte que los titanes son tan populares en la comunidad, que el sacrificio de alguno de ellos quizá no sea muy bien recibido por parte del público, pues sabemos muy bien que estos personajes pueden ser aprovechados de mejor manera en un futuro, o quizá mejorados para una épica batalla final. Sin embargo, el sacrificio de algunos no es algo que podamos descartar completamente, ya que nuevos enemigos podrían aparecer en un futuro poniendo en problemas a nuestros titanes favoritos. Pero ¿Quiénes serán estos nuevos enemigos? Mi amigo Astrellita nos contará un poco más sobre ello. Muy buenas a todos, aquí Astrellita, aunque los Skibit y Toilet hasta el momento son los principales enemigos a lo largo de la trama, existe la posibilidad de que otros adversarios aún más poderosos hagan intervención en la serie. Sé que muchos piensan que Male 07 y Male 09 podrían intervenir en la serie, pero es decisión de Dafoe Boom hacer que ellos aparezcan o no. Sabemos con certeza si estos personajes aparecerán, aunque el creador de la serie es consciente de que son muy populares y parte de la comunidad piden que sean incluidos. Ahora los dejo con el canal de Mentes Curiosas. Buenos días, tardes o noches a todos, aquí Mentes Curiosas. Sería poco inteligente omitir el papel que tendrá Dafoe Boom en la trama, y aunque en la mayoría de los capítulos solo aparece sin intervenir, podemos ver que en el capítulo 62 deja caer unos audífonos al hombre cámara con el fin de protegerlo. Puede que en el capítulo 47 haya rescatado el cuerpo herido del hombre cámara después de que fuera atacado por el gran jefe, además de que este personaje parece tener algún poder relacionado a la teletransportación por la luz verde que vemos en algunos capítulos. En fin, queda esperar y ver cómo intervendrá en próximos episodios, pues dependerá de Dafoe como quiera ser recordado, si como héroe o villano. No me queda más que agradecer a todos por su participación, pero ¿qué forma más épica hay de terminar este video si no es con mi voz real? Hola a todos pixeleros, les agradezco profundamente por el inmenso apoyo que ha recibido el contenido del canal. Ya somos más de medio millón en la familia, nuevos videos están en camino y esta aventura en YouTube está lejos de terminar. Un saludo especial a todos los miembros por permanecer y acompañarme todo este tiempo. Puedes unirte como miembro al canal y usar todos mis emojis, no puedo terminar mi video sin usar una de mis frases más icónicas. Y tú eres tin cámara o tin toilet.